El juego de Amplitude Studios 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 Pero eso es algo inherente a un acceso anticipado Como secuela del primer juego 4X producido por Amplitude Studios 4 años atrás Enles Space 2 empieza a asomarse Tras varios años de desarrollo Parece, eso sí, y a tenor de las imágenes Y vídeos ofrecidos Que el trabajo está mereciendo la pena Y se podrá disfrutar de un título de estrategia Galáctica interesante A partir del 6 de octubre Los más ansiosos Podrán empezar a comprobar la calidad del mismo Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en otro vídeo Hasta luego